La pandilla, jóvenes promesas. Estudio de grabación. Alfalfa vocalista. Spanky representante. Buenos días, Buki. Buenos días, Spanky. Buenos días, Porky. Buenos días, jefe. Porky, ¿cuántas veces tengo que decirte que en una oficina seria no puede haber ranas? Lo siento, jefe. Te la llevo. Buenos días, Darla. Buenos días, jefe. Cuando venga alfalfa, dile que quiero verle enseguida. Bien, señor. Gracias. Me, 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 me. Hola, chicos. Hola, alfalfa. Hola, alfalfa. Hola, alfalfa. Spanky te está esperando. Gracias. Hola, Spanky. Alfalfa, eres un tardón. Aquí hay corriente de aire. Imposible. Es una casa muy buena. No discutamos. ¿A qué hora tengo mi audición, Spanky? A las dos. ¿Qué tal tu voz? Nunca he estado mejor en toda mi carrera. Escucha. Mi, 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 mi. ¿Te gusta, eh? Mucho. Ese concurso lo vas a ganar con la gorra. Estudio de grabación. Lo, 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 lo. ¡Eh, tú! Acércate, tenemos que hablar. ¿No ves que ahora estoy muy ocupado? Habla con mi representante. Representante. Sí, tiene que hablar con el señor Spanky, señor Butch. ¿Y dónde está ese? Un momentito, le anunciaré. Es que no oyes el teléfono, ¿por qué? Perdona, Bucky. Hola, Bucky. El señor Butch quiere ver al señor Spanky. Un momento, veré si puede recibirle. Hola, Darla. Dime, ¿por qué? El señor Butch quiere ver al señor Spanky. Un momento, voy a ver si está. El señor Butch quiere ver al señor Spanky. Dile que no estoy. ¿Con qué no estás, eh? Tramposo. Hola, Butch. Me alegra verte. ¿Querías algo? Vayamos por partes. Oye, sabes que eres un chico muy guapo, pero que muy guapo. Gracias, Butch. Querrás seguir siéndolo, ¿verdad? Claro, pero ¿a qué viene todo esto? Dime, si Alfalfa no se presentase al concurso, ¿quién ganaría? ¿Lo imaginas? Ganarías tú, por supuesto. Exactamente. Y depende de ti que no se presente. Porque si lo hace, cuando caigas en mis manos, vas a quedar igual que esta foto. Pero ¿cómo puedo evitar yo que vaya? Eso es asunto tuyo. Ahora es su representante. ¿Lo has entendido? Yo también. Pues manos a la obra. Bim, mi, 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 alfalfa, ¿qué le ha pasado a tu voz? ¿Por qué? A mi voz no le pasa nada. ¿Qué dices? Digo que a mi voz no le pasa nada. Por favor, habla más alto que no te oigo. ¡Es que te has vuelto sordo! Alfalfa, ¿por qué no me contestas? Spanky, te estoy hablando todo el tiempo. Tienes la boca abierta, pero no se oye ningún sonido. Seguro que se ha resfriado. Sí, eso. Toma, ponte esto, te aliviará. Y ahora intenta cantar. Mi, mi... Qué barbaridad, menuda ronquera. No me extraña que no puedas cantar. Dios mío, estoy afónico. Qué desgracia, estoy perdido. Mi carrera se ha acabado. Qué fatalidad. ¿Creéis vosotros que en esas condiciones debería cantar? No, no. Bueno, resignación. Nos conformaremos con escuchar el concurso por la radio. Toda una semana ensayando, inútilmente. En primer lugar, un solo de armónica interpretado por el chico de Illinois. Y ahora un coro de niñas encantadoras. A continuación oiremos una selección de bellas melodías al piano. La siguiente canción la interpreta una niña prodigiosa. El virtuoso del violín, Butch McCam. En fin, de todas formas, no habría ganado. Preferiría mil veces una buena paliza. Y lo peor de todo es haber decepcionado a mis amigos. No, tú no los has decepcionado. ¿Qué quieres decir? No preguntes ahora. Ponte esto. Seguidme. Ya era hora. Creí que no llegabais nunca. Alfalfa estaba resfriado y perdió la voz. Sí, pero ahora ya estoy bien. ¿Verdad? Sí. Sí. Señoras y señores, el jurado está de acuerdo con los aplausos del público. Y ha decidido que Butch McCam sea el ganador. ¡Un momento! El público todavía no ha oído Alfalfa. ¿Alfalfa? Ah, sí. El vocalista. Adelante, Alfalfa. Espera. Tienes que cantar mejor que nunca. Lo intentaré. Señoras y señores, Alfalfa Switzer cantando... Tan solo un eco en el valle. Tan solo un eco en el valle. Tan solo un eco en el valle. ¡Tienes que cantar mejor que nunca! Tienes que cantar mejor que nunca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!